Colombia para nosotros es un terreno de juego increíble, obviamente con los Andes, con los dos océanos, el océano Pacífico, con el mar Caraíbe, con unos no sé cuantos lagos o lagunas, es un terreno de juego de verdad para practicar cualquier deporte. Eso es el primer punto. Segundo punto, nosotros cuando hemos estudiado a varios países, hemos visto que Colombia con el proceso de paz, con también la estabilidad económica, la estabilidad política, era un país donde podríamos nosotros llegar con nuestro concepto, es decir, que no existía el concepto de todos los deportes bajo el mismo techo, no existían también productos de buena calidad a un precio accesible y en coherencia con nuestro sentido de poder democratizar más el deporte, de hacer más accesible también los beneficios, los placeres del deporte. Obvio que hemos ido rápidamente a intentar plantear nuestro proyecto en Colombia. Ahora, primero Bogotá, ¿por qué Barranquilla? ¿Tendrá la cercanía de los Juegos Centroamericanos, lo que es la región Caribe, que todo esto toca ahí? Todo esto es la verdad. Obviamente hemos dirigido a Barranquilla también, porque también Barranquilla es otro país para mí, que soy francés, obviamente. Barranquilla no tiene casi nada que ver con Bogotá, pero tiene muchas ventajas. El mar, la orilla del mar, obviamente, los deportes náuticos acá es una locura. Creo y pienso que hay muchos, muchos barranquilleros que aprovechan los fines de semana para disfrutar de los placeres del deportes náuticos. Esto es un punto también importante. Los Juegos, lo he dicho, que van a llegar en unos meses, también se va a hablar más del deporte. Nosotros estamos llegando con la idea de ampliar el mercado, de ayudar a la gente que tiene buenos propósitos para iniciarse con más de 100 deportes en esta tienda, para iniciarse a cualquier deporte.